El Ayuntamiento de Terrassa viene realizando contratación electrónica desde el año 2006, cuando realizó una subasta electrónica junto con los ayuntamientos de Mataró y Barcelona y de la mano del consorcio Localred. En el caso del Ayuntamiento de Terrassa fue para una compra de servidores. Desde entonces, el Ayuntamiento de Terrassa ha ido incorporando a todas las fases de los procedimientos de contratación los medios electrónicos, hasta que a finales de noviembre del año pasado, aprovechando también la inminente obligación de la facturación electrónica, el Ayuntamiento de Terrassa decidió cerrar el círculo de la contratación electrónica, modificando, por acuerdo del Pleno, la ordenanza municipal para el Gobierno y la administración electrónica, en el sentido de establecer la obligatoriedad del uso de medios electrónicos en todas las fases de todos los procedimientos de contratación. Y entiendo que vuestra idea, entonces, en las próximas semanas, meses, nos podéis adelantar alguna noticia. ¿Vais a licitar electrónicamente? De hecho, la modificación de la ordenanza se publicó el 18 de diciembre. Me parece que el martes que viene o la semana que viene termina el plazo de exposición público y, en principio, todos los procedimientos, tanto menores negociados como procedimientos abiertos, se va a establecer la obligatoriedad. De hecho, hemos hecho ya una licitación estableciendo en los pliegos la obligatoriedad del uso de medios electrónicos y nos fue muy bien. Hoy, ayer, el Boletín Oficial de la Provincia publicó dos licitaciones nuevas en las que se establecía la obligatoriedad de uso de medios electrónicos, incluso en la presentación de las proposiciones, advirtiendo la no aceptación de proposiciones en formato papel. Y, en principio, a partir de la semana que viene, todos los procedimientos se exigirá el uso de medios electrónicos.